La gente joven lo que más tiene que buscar cuando empieza una trayectoria profesional es tener la capacidad de crecer de desarrollarse de tener más conocimiento de tener experiencias nacionales e internacionales de trabajar en entornos diversos de co-creación de colaboración de trabajo en equipo donde puedas ser tú mismo donde puedas tener la capacidad de aportar desde el minuto uno y no únicamente bueno pues es la junior eso en un entorno flexible en un entorno donde la tecnología ha un papel fundamental es lo que se va a encontrar en Vodafone y además bueno pues unas condiciones también desde el punto de vista económico competitivas que sin lugar a dudas yo creo que van a ser muy atractivas con lo cual yo os invito a todos vosotros a que si tenéis ganas realmente de crecer y salir al mercado laboral a comeros el mundo que es lo que hay que hacer con estas edades y es lo que hemos hecho todos pues que vengáis nos llaméis a la puerta de Vodafone donde sin lugar a dudas seréis muy bien recibidos